Bienvenidos a Blasdobie NOMENTAIS DUBIEZ NOMENTAIS DUBIEZ Bueno cabros, no me voy para la playa y será un vlog épico Vamos, ahora estamos en mi casa y ahora en la playa Bueno, ya llegué a la playa o sea, no playa, cabaña aquí está y allá está la playa está un poquito lejos pero hoy voy a bajar abajo en la feria y pues mañana sos feo chau vamos a la playa o vamos a la playa o bueno cabros, ya estamos en la playa Algarrobo y la ola está un poco profita así que vamos a ver un poco más allá como está la cosa bueno bueno cabros esta es la playa que robó por un momento está un poco grande pero vamos a ver si nos sale alguna onda y hacemos suerte ¡Gracias! la playa la playa la playa ¡Gracias! I've disappeared Can you see that It wasn't there for you When you went into hiding On the front steps of your porch And I protected all the memories But I put out that torch But I put out that torch But I put out that torch So now can you tell me Where you want to be in time There's a million different places And a million different heights I'll climb the tallest of the mountains The highest place I find So that I can look over At before me what is mine Can you say that I've disappeared Can you say that It wasn't there for you When you went into hiding On the front steps of your porch And I reflected on the memories But I put out that torch I just looked at it I liked it I caught it I met it And we're going to dance Hey In the night it's for a reggaeton Lento Those who don't dance They don't have a lot of time What are you doing? 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 I'm going to die You're not going to die I're going to die I'm going to die What are you doing? I'll jump on now What are you doing? I'm going to die I'm going to die Application saco weas para grande, saco weas para grande aquí estamos con el bote que va a navegar en mis lágrimas por el dolor que siento por él me trauma eso ay quien me toco bueno, después del accidente que me tocaron en la oscuridad ya salimos acá a la playa y ya están bailando ustedes, está ahí estoy viviendo abrazo pues y si no olviden nuestra cueva tradicional ahora para que ustedes puedan bailar, ustedes puedan participar y ese fue Black Tommy Summertime 2017 ustedes ven aquí, Black, Black, Black Tommy chau vamos 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 a la playa vamos ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa!